¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esperándole muy bien. Y bueno, como ya vieron en el título, voy a hablar acerca de los bufeos. En esta ocasión siento que no vinieron muy buenos que digamos, estuvieron mejor las de la actualización pasada. Pero bueno, aún así creo que hay unidades que se pueden rescatar. Y pues también hay unas en las que pues nos tenemos que lamentar, porque pudieron haber sido más de lo que recibieron. Pero bueno, ya pasando a las unidades en sí, en primera tenemos a Shaw, el cual parece que ni recibió bufeo. Yo recomiendo que esta unidad no la toquen tanto, o sea, sé que era muy buena cuando salió. Vino con un concepto interesante, pero lamentablemente SNK no quiere que esta cosa se haga súper rota. Y pues no sé, como que si odiara a los tolemáicos. Y pues bueno, al final de cuentas la unidad sigue siendo muy débil en comparación con otras unidades actuales. Tiene un bufeo que solamente le da 2 millones, casi 3 millones de HP. El cual es una burla, porque ahora lo mínimo para ser medianamente funcional son 10 millones. En este caso la unidad tiene evasión, se defiende más o menos bien. Pero pues siento que para estándares actuales pues se queda muy corto. Creo que esa es la palabra correcta. Y pues bueno, realmente si habláramos de los ataques y de los rangos evolutivos sería mucho de qué hablar. Porque no es funcional, o sea, si va a resistir hasta cierto punto. Si va a meter un daño de 1.460.000 al máximo. Que pues en plata lo mínimo que podríamos adquirir sería 1.000.000. Pero bueno, para lo que hay actualmente esto es muy poco. Podría funcionar hasta cierto punto, pero hay mejores unidades y pues que te puedan hacer una chamba mejor. A lo mejor para los tolemayos podría ser algo, pero yo realmente siento que no vale tanto la pena. Y bueno, ya pasan a otra unidad del cual, madre mía SNK que tienes en contra de los tolemayos. Bueno, sacan a tolemayos el cual ahora tiene 261.000. Ya lo habían medio corregido, ahora se mueve un poco más rápido. Ahora ataca un poco más rápido. Y pues creo que eso le ayudas a cierto punto. Lamentablemente para tolemayos sale en una actualización en la cual bufean a Lich. Entonces esos 261.000 se van a ir muy rápido. Y pues bueno, los ataques también son extremadamente malos. O sea, tenemos 5.000.000 en cada ataque. Que pues dirán, oye, Sars son 5.000.000, pero no sé. Para lo que tira, por ejemplo, el sentinela de hierro que lo tira desde atrás y se protege bien. Pues es mucho más eficiente. Y para lo que va a hacer Lich con unos 28.000.000. Siento que esos 5.000.000 se quedan muy, pero muy cortos. Y la unidad solamente te servirá para bonos. O sea, esto va más para tolemayos. Y tampoco es como que lo agarren muy contentos que digamos. Y bueno, ya pasando a otra unidad tenemos a Percy. El cual, pues bueno, hasta cierto punto se hace un poco más fuerte. Un poco más para inicial. Yo siento que esta unidad, así como en su bufeo anterior. En esta ocasión, pues ya se vuelve un poco más. Un poco más activa. Un poco más de meter daño en poco tiempo. Y quitarnos unidades como el alcanzador y todos esos. Bueno, pasando a los ataques importantes. El ataque largo tiene un daño de 1.207.000 por balita. Y en el caso del ataque especial tiene 2.000.000. El cual, pues bueno, no es tan tan mal. Si lo bajamos a otro rango, queda en 6.000.000. ¡Uy! Madre santa, si pierde bastante. Pierde casi 2.000.000 de HP. El cual sí le va a perjudicar. Y en el caso de los ataques. Queda en 1.400.000. Y 8.000.000. No, perdón, 800.000. Que siguen siendo muy buenos ataques. Pero realmente sí baja bastante. Ya en plata supongo que es la mitad. Efectivamente la mitad. Y pues en el tema de los ataques queden un millón y seiscientos mil Yo realmente consideraría esta unidad nada más en platino o en oro E incluso en oro lo pensaría un poquito ¿Por qué? Pues porque los ataques son muy cortos La unidad no te va a durar un tiempo muy largo tampoco que digamos Y pues siento que para quitarte el cansador y otras cosas está de maravilla Pero ya como dije eventualmente batalla intermedia avanzada Se va a volver muy susceptible al daño Y pues estos ocho milloncitos van a desaparecer muy rápido Así que tengan esta consideración con esta unidad No sé siento que hay mejores opciones como Dead One Net Pero pues bueno está también Percy disponible para los marcianos Que pues tampoco es como que estén muy débiles que digamos Y bueno ya continuando con otra unidad tenemos a Zombie Marco El cual recibe un bufeo que yo quería desde hace como miles de años Que lo hicieran pero al final termina siendo un poco decepcionante Tiene ciento quince millones ochocientos noventa y un mil Que no está tan mal Siento que es un HP muy exagerado Pero lamentablemente la unidad tiene efecto Así creo que la vejez y el tiempo le termina afectando La unidad es muy lenta Demasiado lenta Este Los ataques que tiene son muy fuertes Eso sí hay que mencionarlos Están tirando a casi veinte millones Y nos vemos aquí Diecinueve millones ochocientos sesenta y tres mil El ataque especial es extremadamente efectivo Contra unidades pequeñas Unidades este Por ejemplo las rares que son muy muy castrosas Se garcha muy rápido a unidades como pues los que pueden morirse de un hit El cual en este caso son el escudero que es muy molesto para los novatos También para la gente que pues abusa de la evasión el multi hit El Zombie Marco en algún momento conecta porque pues bueno Detecta más como un solo ataque Y pues esto es así un ataque esquiva un ataque no esquiva Cuando es multi hit son tantos golpes que la unidad empieza a esquivar como loco En este caso como son solo dos o tres ataques por turno A lo mejor una esquiva y la segunda conecta Entonces hay más probabilidades de que el marco conecte y te quita unidades de ese tipo Entonces para eso se podría ocupar Para iniciar está bien Tiene ciento noventa y dos La producción es extremadamente acelerada O sea ya sacaste su marco no pasa mucho tiempo ya tienes otro Y pues en escenarios cortos podría ser muy efectivo También cuando se destruye Tira un ataque vómito láser El cual atraviesa y es mucho más largo que el ataque especial Lo cual puede garantizar un golpe un poco más efectivo contra otras unidades Pero bueno tampoco es como que sea la gran cosa A lo mejor conecta alguna unidad Pero sabemos que para estándares contra unidades buffeadas no es lo suficiente También otra cosa negativa igual que hay que mencionar Que pues bueno pueden cancelar los ataques especiales Entonces pierdes esa oportunidad de meter 20 millones Siento que está bien pero tienes que saber jugarlo O sea siento que es un poco más especialona No es como otras unidades que pues ya por sí sola se defiende Sino que esa tienes que estar como que más pendiente Más tocándola Activar el ataque especial ya en momentos clave Por lo que pues siento que ya para batalla avanzada Va a ser totalmente inútil Para batalla intermedia a lo mejor un poquito más o menos funcional Para quitarte unidades este Bueno las unidades pequeñas como ya dije Y uno que otro de cuerpo a cuerpo reciente Que están entre los 20 para abajo Por ejemplo este si le chilla a conectar a Lich Le puede quitar hasta los 20 millones Y luego eventualmente quitártelo con otra unidad Hay un poco más de puntos del conecte Porque pues bueno la unidad este Atraviesa a diferencia del centenar de hierro Que le puedes cancelar los 28 millones En este caso este si se puede evadir Pero pues bueno hay más probabilidades de que atraviesa Entonces podrías meter un poco más Esos 20 millones más allá de la zona de cuerpo a cuerpo A lo mejor un poquito más O a lo mejor hasta puedes llegar a pegar Dos o tres unidades con esos 20 millones Todo depende de la circunstancia Como ya dije esta unidad es más de estar jugándole Y pues yo recomiendo que si lo van a bufear Lo bufeen en el platino Porque pues más allá en orito podría serla Tiene 14 millones Y pues tiene 846 mil Que pues sigue Que tiene 84 mil perdón Que pues sigue siendo muy débil O sea siento que para tenerlo lo mejor posible Es mejor que esté en platino Con esos 115 millones Entonces es una unidad que funciona en platino Y también es circunstancial Y bueno ya pasando a otra unidad Tenemos a Mijaydo Amadeus El cual es una unidad viejita Ya de estas este Los extintos Snatch Wars Los cuales pues bueno Yo creo que sale en un momento El cual pudo haber sido mucho mejor La unidad tiene 310 millones El cual no está nada mal Siento que con esto ya puede resistir Unos cuantos minutos en el frente El Conected está un poco débil diría yo Siento que hubiese estado mejor Con un ataque un poco más potente Tiene 4 millones en el ataque largo Que pues no está nada mal Pero realmente no lo vamos a ver Y tampoco nos interesa verlo Yo creo que lo importante aquí Es el ataque especial Que tiene 3 millones 437 mil Es un ataque especial muy bueno Que efectivamente va a conectar En algún punto Tiene un riesgo de daño Ya muy corto Quizás para tiempos antiguos Hubiese sido más efectivo Pero para ahorita Siento que el ataque no conecta A una zona que digamos Que pueda afectar A lo que nos interesa Que últimamente es la zona de soporte Donde está el Fernie Donde están otras cosas Hubiese estado más Bueno Diciendo Mejorando un poco al Haido Pero lamentablemente no es así Solamente se va a centrar En la zona de cuerpo a cuerpo Y un poquito más Entonces esos 3 millones Pueden conectar Otra cosa que se podría hacer Es abusar un poco con Ruby Pero hay que dejar esto claro La unidad ya tiene Un tiempo de vida definido Desde el momento que salga No es como otras unidades Como por ejemplo Este Poniendo al Sentinela Que aguanta con su barrera Y dependiendo de las circunstancias Su barrera le extiende Más su tiempo de vida Otras unidades Que con su ataque especial Puedes estar mandándola Constantemente Para expandir su tiempo de vida En este caso La unidad desde el momento Que sale Ya está recibiendo daño Y se está comiendo el daño Desde Desde que sale Hasta que está atacando Entonces creo que Esos son puntos negativos Que eventualmente Pues va a morirse Va a morirse muy rápido Dependiendo del ritmo Del combate Dependiendo de cuantas unidades Se están golpeando De manera simultánea Y pues con unidades Que están pegando Los 20 millones Va a morir Va a morir muy rápido O sea creo que Hubiese estado mucho más efectivo Que le hubiesen dado Más de 500 millones Para ser más duradero Y mínimo a estándares actuales Pero lamentablemente El tiempo Y pues el dinamismo Que trae antiguo Le termina cobrando factura Yo siento que esto es algo Que ya se debe de corregir E incluso los partidarios Deberían dejar de ser Tan pay to win Y deberían enfocarse más En darle beneficios Por poder utilizar Estos tipos de unidades Ya más viejas Pero bueno Eso ya sería como que Hacerle la chamba a SNK Pero pues Idea mala no es Ya hablando acerca De la unidad En otros puntos Como ya dije Tiene su tiempo limitado Puede conectar bien Puede ser Medianamente funcional Pero como ya dije Este Tengan en cuenta Este tipo de cosas Porque la unidad en sí Se te puede morir muy rápido Y bueno Ya pasando a otra unidad Y creo que la mejor De esta actualización Es Lich Owl King Porque tiene Este Un bufetito muy bueno En el tema de HP También le mejoran los ataques Tiene 56 millones Ya en el tema del HP Casi tirando los 57 millones Es una unidad Que ya sabemos Cómo funciona Ya por mucho tiempo Se está ocupando De manera desesperada Para meter un daño masivo Para los que no traían Una Un centinela Otro tipo de unidad Que golpeara mucho daño Como era también En su tiempo El gigante Slug Golden Entonces La unidad se ocupaba Para eso Ya no aguantaba Porque pues tenía como Que será 10 millones Creo que tenía de HP Ahora tiene 56 El cual pues es una cantidad Muy buena Que creo que puede llegar A extender su tiempo de vida Ya más Para estándares actuales Ahora puede resistir Un poco más El daño masivo La unidad en 100 ataques No está muy débil Tiene 4 millones 291 mil En el ataque corto Y como es una unidad dinámica Pues tiene más oportunidades De estar golpeando Y estar pues también evadiendo Que creo que eso es un punto fuerte Y pues también Como ya dije Que a comparación del Haido Que cuando sale Ya se está comiendo el daño En este caso La unidad pues sale Y pues dependiendo Del ritmo del combate Del multihit Y todo eso Su tiempo de vida Se puede extender Mucho más Entonces en este caso La unidad Con el ataque corto Se defiende muy bien Mete 4 millones Si pega los tolemáicos Se suma un poquito más Que pues no es para nada Despreciable ese aumento Y pues bueno Ya pasaron los ataques importantes Y creo que el más El más relevante El que todos quisiéramos ver Cómo es Cómo funciona Pues tenemos un ataque especial Que está tirando Los 28 millones En platino El cual madre mía Es otro centinela de hierro Pero mucho más resistente Bueno más o menos resistente Porque creo que es un poco Más resistente el centinela Pero en este caso La unidad es Bueno traviesa Que creo que eso es como Tener una combinación Entre el marco Y un poco el Haido Porque el Haido golpea La zona de cuerpo a cuerpo Con sus ataques Podríamos considerarlo esto Y pues el marco Que golpea como 20 millones Atravesando Pero pues es como que Vean el tremendo Bueno la tremenda diferencia Que hay entre una unidad vieja Y una unidad antigua O sea Dos unidades viejas Hacen el mismo trabajo Que una unidad Este Actual Y en este caso La unidad tiene 28 millones Como ya había comentado Ese conecte puede abarcar Un rango de daño Más o menos amplio Puede conectar de manera eficiente Puede bajarte Unidades recientes De manera rápida Que creo que para eso Se va a ocupar más Y pues como ya dije Como muy similar al marco Tiene hits Que pues Si una unidad Lo detecta el golpe Como si fuera uno Pues se lo va a comer O también puede ser Que lo esquiva Pero pues Si se lo come Se muere Entonces en este caso Es más eficiente La unidad como ya dije También puede aguantar Hasta cierto punto Lo puede jugar con enfermero Lo puede jugar con fire Se combina muy bien Con estos soportes También dependiendo Del deck que estemos manejando Y pues Hablando acerca ya Del bono tolemáico Que creo que es Alguno de lo que Estaban esperando Diciendo Estar Como me voy a comer A los tolemáicos Eso me interesa Bueno en este caso El bono no aplica De manera Al bufeo O sea el bono Que ya habíamos visto Que tiene su habilidad El cual potencia El 50% De daño extra Si son tolemáicos En este caso Solamente se agrega Su bono El bono normal O sea el de su Sus estándares normales Básicos En este caso Que tiene un ataque especial De 11 millones Y más o menos 11 millones y cacho Que pues si bajamos La mitad Serían este Como 6 millones y cacho Que se le suman A esos 28 millones O sea casi 29 Que se le agregan Como 7 6 millones más Dependiendo de También de contra Que unidades nos enfrentemos Porque recordamos Que hay unidades Que pues reducen Un poco el daño En un 10 20% En este caso Si lo pusiéramos Así de manera Este Básica O de una forma Más estandarizada Se quedaría Como en unos 37 36 38 O sea más o menos Por ahí Andaría el daño Este Al máximo Con Este con todo Lo que conlleva Este Sus ataques Bueno su ataque especial Contra unidades Tolemagicas Ya contra unidades normal Son 28 millones Cerrado Y en el caso De los otros rangos Evolutivos Podemos ver Que baja 44 Que para nada Está mal Yo 44 millones Sigue siendo muy bueno Para una unidad De este tipo Y pues en el caso Del ataque especial Tiene 23 millones Que para nada Son despreciables O sea Yo creo que con esos 23 millones Sigue siendo muy bueno Sigue conectando De manera eficiente Y se puede bajar A unidades todavía Medianamente Este Actuales Fuertes Incluso buffeadas Ya en platita Vamos a ver un poquito De platita Quedan 33 millones Que para nada Son despreciables Nuevamente lo digo Creo que esta unidad Funciona muy bien En todos sus rangos Porque ya habían visto Más o menos Como anda El tema de los ataques Vamos a ver un poquito El ataque corto Este tiene 3 milloncitos Casi 3 milloncitos Que no está tan mal Y pues en el tema Del ataque especial Tiene 18 millones Que para nada son malos O sea Siguen siendo 20 millones Que pueden conectar De manera eficiente Dos o tres ataques Se cargan unidades Incluso buffeadas Y pues yo creo que No está mal la unidad Este recordemos Que si se enfrenta Un tolemático Le agregamos esos 7 o 8 milloncitos extra Que vendría siendo Como en 20 y tantos Entonces La unidad es muy buena Yo siento que Si vale la pena buffearla Si no tienes una leona Si no tienes otra cosa De cuerpo a cuerpo Y te quedaste con leech Porque pues es lo único Que adquiriste Yo te recomiendo Que lo buffes Mete mucho daño Es muy eficiente Este también Hay que mencionar Que el daño masivo Se lo sigue comiendo Eso si hay que dejarlo claro A pesar de que tenga 54, 30, 40 Este la unidad Se sigue comiendo El daño masivo Hay otras unidades Que también siguen Metiendo daño masivo Entonces No les va a ser Su tanqueo extremo O sea de una vez Te los digo Y pues es muy circunstancial Hasta ciertos puntos Como ya dije Si hay mucha evasión Si hay mucho Mucho multihit Y todo como esté El ritmo del combate Puede ser más eficiente Como también puede ser Que no haya tanto multihit Y pues también otro leech Te puede llegar a conectar igual Y te puede bajarte Muy rápido a tu leech Todo depende mucho Del ritmo del combate Pero en sí en sí La unidad es medianamente resistente Sigue siendo susceptible Al daño masivo Como ya había comentado Pero pues aún así Creo que en cualquier rango Podrías sacarle provecho Y bueno devastadores Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Este muy recomendable leech Creo que es lo mejor De esta actualización Ya si quieren otra Desconsideración Tal vez Haido Y Zombie Marco Podrían servir Para determinados puntos De combate Y en el caso de Percy Pues bueno Un poquito para inicial Y Tolemais y Shaw Creo que se quedan Muy para los tolemais Y eso como que Tampoco los tolemais Están muy felices con eso Y bueno Últimas consideraciones Percy para batalla inicial Que ya lo había comentado Pero lo vuelvo a comentar Y pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Devastadores ¿Cómo consideran las unidades? ¿Creen que valgan la pena Algunas de las que Consideré malas? ¿Creen que las buenas Son buenas? Coméntenlo aquí En la parte de comentarios Ya saben que aquí Su opinión es muy Pero muy importante Y bueno devastadores Ya me voy Muchas gracias por este video Solamente me queda decirles Que nos vemos Hasta la próxima Bye bye